O sea, usted ve una cuarentena otra vez en Bogotá imposible. Es que es una vergüenza hacer cuarentenas de qué. Aquí lo que hay que hacer es que la gente se proteja y salga y trabaje. Eso es lo que hay que hacer, como lo están haciendo en otros países, pero lo que no puede ser es que van a acabar el país. Es decir, el país no puede entrar en estas dinámicas exóticas, además de epidemiólogos de Twitter y de epidemiólogos de todo el mundo. Ese epidemiólogo en Colombia y estamos en una situación en la cual el país va a terminar perdiendo lo que había ganado durante 50 años por cuenta de las improvisaciones. Y le digo sobre las regiones, desazón permanente en las regiones, los que nos están viendo. Ellos saben lo que estoy diciendo, un desazón terrible. Gente casi, además en lágrimas, diciendo que por favor necesitamos que aterricen los aviones, necesitamos que nos escuchen. Es que estamos hablando de que en la ciudad de San Andrés, en la isla de San Andrés, por ejemplo, hay 100.000 habitantes de los cuales 50.000 tienen empleo. Y esos 50.000 dependen del 100% del turismo. El 100% del turismo. Y en este momento lo que va a ocurrir es que 100.000 personas se van a quedar sin comercio, sin con qué comer y al mismo tiempo sin aviones, sin turismo, sin nada. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Una especie de festival de mercados a la isla de San Andrés y todos aplaudiendo desde tres barrios de Bogotá para decir, ah, es que la situación de San Andrés es dramática, calamitosa. Claro, porque no van. Por eso yo sí llamo la atención. Y en eso el Contralor además lo vio. Vio lo que ocurrió el día de ayer. Vio lo que vimos en Bucaramanga, en Cali. La situación es calamitosa. O nosotros retornamos con las medidas de protección. Porque yo no estoy diciendo que la gente no se proteja. Con las medidas de protección. O se retorna a un país en actividad. O este país lo van a acabar. Esa es la posición que yo he visto. Y en el marco de eso, mi compromiso constitucional y legal es que eso me va a llevar a mí a un incremento de la seguridad y a mayores incidentes de carácter criminal. Lo cual va a ser una catástrofe también para la Fiscalía y la Justicia.